Cuando vienen tempestades o si son enfermedades Yo confío en él, gran amor de Dios hacia mí Por amor en Dios ubicó para darme vida eterna como lo también me dará con él más y más Sé que en las manos estoy del poderoso Jesús y aunque ande en valle de sofrar me guiará con su luz a nada le veneré siempre feliz viviré y en la roca incomodible yo mi refugio tendré Con sus manos tan preciosas se derriban fortalezas Si confiesas la sangre de Jesús vivirás En su nombre poderoso se derriba cualquier muro hasta una montaña ya no podrás echarlo en la mar Sé que en las manos estoy del poderoso Jesús que aunque ande en la luz que aunque ande en valle de sofrar me guiará con su luz a nada me guiará con su luz A nada le veneré siempre feliz viviré y en la roca incomodible yo mi refugio tendré Sé que en la roca incomodible Sé que en las manos estoy sé que en las manos estoy del poderoso Jesús Y en la roca incomodible Y en la roca incomodible yo mi refugio tendré y en la roca incomodible Yo mi refugio tendré